Música Es sustancial contar con agua en cantidad y calidad para la ganadería porque es uno de los elementos básicos que debe contar un productor ganadero y en el norte de Santa Fe tenemos ambientes muy diferentes sobre todo regidos por la calidad del agua subterránea por el tipo de suelo y sobre todo por la pluviometría que va disminuyendo del este al oeste entonces si esas tres cosas son tenidas en cuenta arrancamos bien en el domo oriental por ejemplo aprovechando el acuífero Puelche fácilmente con una perforación puedo dar respuesta a la ganadería pero a medida que me voy al oeste tengo que empezar a pensar que el agua de lluvia manejada eficientemente es estratégica que eso complementado con agua subterránea que de manera directa estaría acondicionada hacemos una mezcla adecuada y vamos a lograr el objetivo que estamos persiguiendo para su extracción, para su manejo nosotros proponemos energías renovables, sea eólica con molinos, sea solar con bombas solares, aprovechando con paneles solares eso hoy en día está muy difundido, hay que analizar los costos hay que analizar las prestancias, la seguridad de los equipos donde se instalan y donde otra situación que impera y que es fundamental y estratégica para un aprovechamiento ganadero es contar con reservorios adecuados es decir con tanques elevados para distribuir agua aun cuando no haya viento si estamos usando molinos entonces tenemos que tener días de reserva convenientes 7 días a 10 días y con eso vamos a estar durmiendo más tranquilos es decir, hay dos premisas básicas en esto no trabajar sobre la emergencia es decir, trabajar en momentos donde está tranquila la cosa saber qué hacer son los dos puntales, digamos no trabajar sobre emergencia y saber qué hacer en cada una de estas cosas los productores se pueden acercar al INTA ya sea a través de sus agencias a través de la experimental que nosotros con mucho gusto vamos a tratar de darle las alternativas a disposición que cuentan ellos según sus ambientes porque es muy diferente estar en isla estar en el domo oriental que estar en la cuña, que estar en los bajos que estar en el domo occidental nosotros trabajamos con varias perforaciones tenemos propuestas de recarga de acuíferos tenemos propuestas de extracción de agua desde arriba por el tema de la estratificación de sales es decir, alternativas tecnológicas que desde el 2010 estamos trabajando con esto estamos midiendo mensualmente y que nos han dado excelentes resultados y estamos haciéndolo en campos de productores junto con campos de la experimental x 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video.